Bienvenidos a una nueva clínica de guitarra. Hoy nos vamos a meter en el estilo de la guitarra de The Edge, el guitarrista de U2, la banda irlandesa que cuenta ya con una extensa carrera y una numerosa y exitosa discografía. A lo largo de los años la banda The Bone o The Edge ha mostrado una increíble capacidad para cambiar de estilos, para renovar su sonido, pasando desde un rock clásico a un rock que incorpora sonidos bastante más experimentales o casi industriales o música dance. Vamos a ver uno de los grandes clásicos rockeros de la banda, es Pride in the Name of Love. El tema apareció en su disco The Unforgettable Fire de 1984 y es un tema que se volvió un verdadero clásico de sus presentaciones en vivo y que habla, muchos no saben, pero es un tema que habla directamente de Martin Luther King, el líder norteamericano representativo de la lucha por los derechos humanos y por los valores de las minorías. Pride in the Name of Love sintetiza todas las características de la guitarra de The Edge. Estamos hablando de una rítmica muy cargada, un trabajo desde lo armónico, las inversiones de acordes y la utilización de distintas técnicas para generar ese sonido tan completo que lo ha caracterizado a lo largo de su carrera. La introducción del tema se puede tocar con armónicos, muy reconocible. Para hacer esto tenemos que tocar notas armónicas, esto es cuando apoyamos el dedo de la mano izquierda sobre la cuerda pero sin hacer presión, o sea, sin que suene pisada, sino simplemente apoyándola sobre la cuerda y en lugar de apoyar entre los trastes, el dedo va directamente sobre el traste, sobre el fierro. En este caso empieza en la primera y segunda cuerda del traste doce y al ejecutar armónicos uno puede retirar el dedo que la nota sigue sonando. Las siguientes notas de esta introducción son en el traste siete, en la cuarta y quinta cuerda y luego en el traste siete, tercera y cuarta cuerda Este fraseo lo hace dos veces Diech antes de largar con el riff principal del tema. Si a alguien le complica la técnica de armónicos, las notas para tocarlo con cuerdas pisadas serían en el traste doce de la primera y segunda cuerda luego en el traste diez de la segunda y traste nueve de la tercera y luego traste diez de primera y segunda pero la cuerda pisada nunca va a tener la sutileza que tienen los armónicos que es un sonido mucho más puro. Hay que tener en cuenta también para tocar casi cualquier tema de U2 que Diech utiliza muchos efectos en su guitarra efectos de delay, chorus, echoes que generan que cada nota que toque parezca mucho más completa de lo que sería una guitarra con un sonido normal. Los acordes de Pride in the Name of Love son bastante sencillos y se repitan a lo largo del tema A continuación vamos a ver como se tocan para que suene realmente el tema pero para los que quieran tocarlo de una forma más sencilla los acordes son Si mayor, Mi mayor, La y Fa sostenido menor. Vamos a ver ahora el riff principal del tema. El riff se repite tanto en estrofas como en estribillos del tema y más adelante en la canción le hace algunas variaciones. La idea musical es así. Lo que hace Diech en esta parte es hacer inversiones sobre los acordes mencionados anteriormente. en primer lugar un Si mayor que lo toca de esta forma, o sea en el traste 9 de la cuarta cuerda, traste 11 de la tercera y traste 12 de la segunda cuerda. Sobre esto hace un fraseo levantando el dedo anular que tenemos en la tercera cuerda para que suene el traste 9 de esa misma cuerda. De esta forma es una rítmica en semicorcheas donde va levantando y volviendo a bajar el dedo. Esta misma frase la repite también durante el Mi de la canción ya que vemos que justamente estas mismas notas del Si serían al levantar el dedo conforman una inversión del acorde Mi ya que tenemos la quinta, la tónica y otra quinta. Luego siguiendo la misma idea de un rasguido muy marcado y el trabajo de inversiones sobre el La Diech ubica una posición del A en el noveno traste en las primeras tres cuerdas pisando con el dedo índice la primera y la tercera cuerda y con el dedo del medio el traste 10 de la segunda y haciendo un trabajo similar levantando el dedo. Y luego sobre el F sostenido menor le agrega en la tercera cuerda el dedo anular en el F sostenido menor del traste 11 para hacer el mismo fraseo. Entonces vamos a ver bien como es la frase entera. Esta frase se repite durante la primera estrofa y el primer estribillo de la canción y luego en la segunda estrofa sobre los mismos acordes en verdad lo que hace Diech toca un arpegio sobre un Si mayor pero jugando con la primera y segunda cuerda al aire que es así Esas notas suenan durante los dos primeros tiempos o sea lo que sería el Si y el Mi y luego hace lo mismo en La que ocupa también dos tiempos lo que sería el La y el F sostenido menor. Acá lo que tocamos es el acorde de Si mayor en la séptima posición pero dejando la primera y segunda cuerda al aire para que suene el Mi y el Si en este caso de la primera y segunda cuerda. Este arpegio característico del estilo de Diech muestra la utilización de cuerdas al aire y la idea de dejar que las notas suenen por varios tiempos para generar un ambiente distinto en el tema. En la canción estos arpegios se utilizan en la segunda estrofa, para el segundo estribillo retoma el riff principal del tema Diech y luego viene lo que sería el solo